saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están esta es la colección marvel héroes 3d el número 57 fandral fandral el guerrero asgardiano miembro de los tres guerreros asgardianos que junto a thor son los que luchan junto a thor en asgard acá tenemos acá están los tres guerreros bolstras hogan y fandral lástima que estos dos no van a llegar aparentemente porque esta colección terminaría en el 60 no hay expansión hasta ahora no se ha hablado nada así que queda este y tres más y terminamos esta colección o sea se trunca en argentina porque si ha salido en otro lado y en méxico todavía siguen saliendo este así que lamentablemente acá se cortó en este número 60 pero bueno algo es algo así que hay que aprovechar los que haya y en este caso sólo aprovecho bueno miren qué linda figura que bueno está muy buena muy buena la verdad esta creación es una maravilla muy buena ahí está qué buena esa linda colección linda colección este es el asgardiano entonces te han visto en las películas de tor raro ahí como tiene acá la espada pero bueno este está bien está bien me gusta me gustó me gustó vamos a ver este no sé en la parte superior bueno bueno muy linda figura fandral del año 2019 marvel acá ya que estaba yo justo tenía el cómic que había salido en los tres guerreros y acá está junto a los tres guerreros y acá en esta en esta acá se ve claramente con la espada los tres guerreros bolstar el voluminoso el osado fandral y con el osco son héroes y esta es acá se veía en la parte estaba nuestro figura acá fandral por cierto por cierto muy lindo cómic este muy bueno este cómic que trae todo sobre los tres guerreros bueno esto es un un plus vamos a ver la revista de esta colección que como dije está llegando a su fin acá en la argentina nombre el verdadero fandral conocido por su humor y entusiasmo el fanfarrón fandral nació y creció fuera de la ciudad de asgard una vez llegado a la edad adulta viajó hasta asgard para ponerse al servicio de odin y poco a poco se le retó para enfrentarse al legendario guerrero jadeano bolstak sorprendido por el comportamiento descarado de fandral bolstak aceptó entrenarlo en el sofisticado arte del combate ambos se convirtieron en excelentes amigos y junto a hogun compartieron muchas aventuras como los tres guerreros y bueno acá está la cronología el debut de fandral es en el año 1986 no 85 perdón y apareció en el 2012 en el origen de los tres guerreros y bueno aquí tenemos todo acá está Valkyria, Deerpool, Blade, Caballero Negro, Sparachin y de este lado Thor, Odin, Hogun, Lady Sif, Bolstak y Valder el mundo de fandral vamos a ver el poster acá están los tres guerreros, muy lindo muy bueno este poster muy bueno eh qué les parece muy lindo, muy lindo el poster esta gran, gran colección que lamentablemente termina acá bueno y veremos el próximo va a ser el 58 quien nos toca acá en dos semanas Thor dice la potente Thor bueno vamos a ver qué tal esta figura que será la próxima en esta gran colección en número 58 y nos quedaría después de esta dos más y cerramos una colección más bueno amigos ah me olvidaba un saludo para el amigo Nahuel y su hermano Facundo que era el cumpleaños así que un gran saludo para ellos Nahuel y Facundo Galarza nada más por ahora nos vemos una próxima entrega saludos para todos un saludo